¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más de su canal. El día de hoy vamos a hablar de algo que a mí me llama la atención mucho, algo como ya lo vieron en el título. Se viene la exposición de Animalia. Esta exposición, como su nombre lo dice, es una exposición donde se realiza la venta aprobada por Semarnat, etcétera, venta de animales, principalmente reptiles, anfibios, peces, insectos, aves, etcétera. Ahora, obviamente con su papeleo de legal procedencia, esta exposición de Animalia 2021, obviamente como lo están escuchando, se va a hacer este año 2021. Es la primera vez a la cual nos vamos a adentrar a esta exposición. Esperemos podamos ir, ya que yo me enteré, me parece que hace dos años de esta exposición, no pude ir. Hace un año, pues por lo mismo de ahorita del COVID, no pudimos tampoco, no se realizó, así que pues no pudimos ir, obviamente, y esperemos que en esta ocasión sí se nos haga poder ir, poder grabar bastante, poder salir con algo bueno. Pues irle juntando al cochinito para poder comprar algo bien, para poderle comprar algo a las hormigas que tenemos, a nuestras reinas, a las tarántulas, a los geckos, a las mantis, a ver qué regalito les llevamos, y es que vamos. ¿Qué más les iba a mencionar? Bueno, esta ocasión se va a realizar, como siempre, en todos los años, el día sábado y domingo, va a ser el 17 y 18 de julio, y pues como les menciono, esperemos poder estar ahí, poder ver muchas cosas, que nos alcance para algo. En esta ocasión va a haber muchos protocolos de sanidad, me parece que niños pequeños no van a tener acceso, no van a poder acceder con cosas, ni con animales, no van a poder ingresar con alimentos, no van a poder ingresar con mochilas, me parece, y además, pues, me parece que va a haber un cierto límite de personas, van a haber horarios en los cuales van a poder estar entrando, van a ser únicamente, no sé si 450, me parece que leí, vayan a la página de Animalia, ahí podrán observar o checar toda la información, pero me parece que sí, van a ver, va a ser un acceso limitado cada hora, y únicamente van a poder estar, me parece que hora y media, no sé qué número de personas leí que eran, pero bueno, ya después de ahí, un límite de tiempo van a sacarlos, o sea, tienen que salir, y van a entrar los demás. Así que, pues bueno, esperemos poder ir, digo, no sé si puede ir los dos días, no creo, a mí me gustaría y me encantaría, pero, con una vez que podamos ir y grabar para ustedes, con eso es suficiente. Así que, pues, se viene la edición 2021 de Animalia, ya casi a un mes, y esperemos, pues, que se pueda hacer un gran video con esto. Así que, nos estaremos viendo por allá, si es que van, amigos, un saludo a todos, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!